No hay más noticias. ¡Decidlo! ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para conseguir los condados? Quedaos. Se nace príncipe, pero se aprende a ser rey. ¿Sabéis de sobra cuál es el perfil? No. No intervendremos en los asuntos de Francia con otros reinos, siempre que respete nuestras fronteras. ¿Eso incluye dejar los estados pontificios a su merced? No. Siempre estaremos junto al Papa. Su santidad no lo cree así. Oíd sus palabras. No perdéis ocasión para reiterar vuestros deseos de paz. Más temo que el tratado con Francia encierre el germen de una guerra de imprevisibles consecuencias para los dominios de la Iglesia. Nunca discutiré cuestiones de doctrina con el Papa, pero en esto se equivoca. De hecho, ante cualquier disputa con Francia, sólo él podría mediar y ser juez. ¿De qué guerra habla, entonces? ¿Por qué acude a mí para que no permita dar cosa? Quizá porque ve más lejos que vos cuando mira hacia Francia. ¿Admitís, pues, que la guerra es posible? ¿Con Francia? Siempre es posible la guerra con Francia. Por eso urge firmar un tratado de paz. ¿Y para qué? Si es el enfrentamiento lo que estáis buscando. Estar preparado para la guerra es la mejor manera de conservar lo que es nuestro. Decídselo vos, Chacon. El Papa siempre contará con la protección de Castilla. Y yo no consentiré una guerra con otro reino cristiano, ni por los condados, ni por nada. Mi señora, esa carta sólo demuestra que el Papa espera sacar ventaja confrontando vuestros intereses con los del rey. ¿Y cómo va a lograr tal cosa? Teme que Francia y Aragón se repartan la península italiana y quedar él, en lo mejor de los casos, entre dos fuegos. ¿Quiere asegurarse mi respaldo? ¿Acaso ignora que lo tiene? Castilla nunca intervendrá en una guerra que enfrenta... Alteza, en el Mediterráneo es Aragón, no Castilla. El principal valedor de la cristiandad. Y así ha de seguir. Los antaños traidores se inclinan ante mí. Hemos reconquistado Granada. No es tiempo ya de vivir en paz. Cuanto mayor es vuestro poder, mayores son las amenazas que se ciernen sobre vos. Manteneos alerta. Que vuestras fronteras sean respetadas depende de cuánto os teman en toda Europa. ¿También en los estados pontificios? Confiad en vuestro esposo. Dadle vuestro apoyo. No supongáis al tratado con Francia. No lo haré. Pero tampoco lo firmaré a cualquier precio.